Hace tiempo que vive en un cuento de cual no quiere salir De cantada duerme con la almohada, se olvidó de creer Dice que es la bruja, con tacón de aguja, aliada de lucidez Cuenta que era sexy, iluminante estrella, pero la botella acabó con su poder Estomillada, estrella gritada, efectiva de desamor Llega, estrella de la noche, olvida tu barumón Brujana vive en cadena, dejó el televisor Y desamantan cuenta que fuimos a un mediocre pintor Todo era de noche, reina de la noche ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Cuenta que era sexy, rutinante estrella Pero la botella acabó con su poder Sormillada, estrella habitada Sentida de desamor Subia noche, reina de la noche Olvida tu mal humor La miruja con jacón de abujas Víctima de desamor Son mi hada, estrella habitada Sentida de desamor Subia noche, reina de la noche Olvida tu mal humor Con mi huja, con jacón de abujas Sentida de desamor Darte y ya, vuélvete en la villa Olvida tu mal humor ¡Chau!